Estaba atado a una camilla O sea que aquellos dos tipos me habían salvado la vida para secuestrarme y llevarme a algún lugar extraño después para atarme a una camilla Había dos científicos que me hacían pruebas y manipulaban mi cuerpo y mi cara como si yo ya estuviera muerto Ni una explicación, ni una mínima mirada humana Yo no significaba nada para ellos Entonces ocurrió algo extraño De pronto tuve unos inmensos deseos de vivir El día anterior vivía para buscar la muerte y ese día moría por vivir un día más Somos así de contradictorios, ¿no? En cualquier caso estaba muy asustado porque no sabía qué es lo que iban a hacer conmigo y porque no sabía si dolería No sabía, ¿qué tal? Sí, espérame ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Un poco de ataque hipólico? De la normalidad ¡Respira! ¿Qué vais a hacer? ¡Prepáres, coño! ¡Casa! ¡Quieto! ¡Sí! ¿Qué coño haces? ¡Quieto! ¡Prepára la aguja! ¡Prepáres, coño! ¡No! ¡Está quieto! ¡Prepáte quieto, coño! ¡Quieto, quieto! ¡Que va a ser peor! A ver, a ver... ¡Ahí, ahí! ¡Quieto, quieto! ¡Para dar, po! ¡Sí, saca un poquito de gasa y ya está! ¡Ven, ven! ¡Quieto! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¡Tú estás quieto, coño!